Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos, mirad, es de noche, son las 3 am, chicos, es el momento, os lo dije, voy a llamar a Paula ahora mismo, voy a seguir las instrucciones y voy a llamarla a las 3 am, estoy aquí sola, en mitad de la noche, veis chicos, es de noche, está todo oscuro y voy a seguir las instrucciones de esa nota secreta que apareció en el ramo de flores, vale, mirad, está todo oscuro. Está todo muy oscuro, eh, ¿quién está hablando? Vale chicos, voy a hacer una cosa, voy a llamar desde la habitación oculta hacker, vale, o sea, desde el trastero, voy a llamar a Paula y a ver qué me dice, a ver si es verdad, si esa nota es verdad o es mentira, mirad, la nota estaba aquí, apareció en este ramo, vale, veis, ahí está el ramo y aquí está. Es el momento, chicos, me voy a meter aquí para estar segura, en la habitación hacker, es una habitación blindada, vale, no hay problemas de que aquí me pase nada. Hola, voy a abrir la luz, ahora, vale chicos, entro aquí, Luke, entras conmigo, Luke, entra también, vale, puerta cerrada, estoy aquí segura, chicos, estamos en la habitación hacker. Voy a llamar a Paula, ahora mismo, voy a seguir los pasos de esta nota que me dice, llámame esta noche a las 3 am, son las 3 am y voy a llamarla, chicos, no espero ni un minuto más. Marco, eh, el teléfono de Paula, aquí, a ver, voy a dejar el teléfono aquí, vale, y la llamo. ¿Paula? ¿Eres tú? ¿Estás bien? Chicos, mirad, voy a poner la cámara que los chicos te quieren ver para asegurarse de que estás bien de verdad, saluda. Hola chicos, siempre bien, no os preocupéis. Mira, tengo aquí la nota que me dejaste, es tuya, ¿verdad? Menos mal que te haya llegado. Sí, fuiste muy lista, eh, lo dejaste en el ramo de flores. ¡Luke, corre! ¡Luke, corre! Luke ha ido a inspeccionar porque creo que estaba escuchando ruidos. Vale. ¿Te ha secuestrado a la payasa loca? No, no sé, pero, ¿pero sabes de dónde me ha dejado? ¿Qué? En Alemania. ¿Te ha llevado a Alemania? Pero si tú vives ahí. Sí, pues, ¿qué ha llevado a ti? ¿No sabes dónde me ha escondido? Como en un sótano. ¿Qué? Laura, yo he pasado un miedo muy frío, pero no sé cómo lo he conseguido y he logrado escaparme. Ay, bien, Paula, estás a salvo. Pero tienes que estar en oculto para que no te pille, ¿no? Claro, por eso hay que tener mucho cuidado con quién hablas, quién te escucha y todo. Ah, por eso estás hablando en clave, chicos. Por eso Paula me ha mandado unas flores en las que no ha puesto su nombre para que yo vaya pillando las cosas. ¿Me vas a seguir mandando cosas en clave? Sí, Laura, sí. Porque te tengo que... Pero te tengo que decir una cosa muy importante, Laura. ¿Qué pasa? Mientras estaba escondida en el sótano... ¿El qué? Mientras estaba escondida en el sótano... Sí. Escuché a la payasa con otra persona más. No sé quiénes lo he logrado verlo. ¿Qué? Y justo decían que tenían que ir para tu casa. ¿Pero con quién iba? ¿No te diste cuenta quién era? Nada, yo solamente escuché la voz de un hombre. ¿Qué? Bueno, tú ahora estás escondida en un sitio que no me puedes decir, oculta, pero estás bien, ¿no? Sí, sí estoy, pero no te preocupes, pero no te puedo decir nada. Me alegro de que estés bien. ¡No te puedo ganar! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Paula, Paula, Paula! ¡No! Chicos, era Paula. Está bien, está en un sitio que no nos puede decir, chicos, la ubicación, porque ahora mismo está escondiéndose, huyendo de la payasa loca. Pero según he dicho, la payasa loca viene aquí. ¡Luc, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? No sé qué quiere. ¿Alguien ahí? ¿Otra vez? ¿Pero hay alguien o qué pasa? ¡Luc, me parece que hay alguien ahí, vamos a cerrar la puerta! Chicos, estoy pasando más miedo de lo que creía. Vale, chicos, muy fuerte. Paula me ha dicho que la payasa loca viene para acá, para esta casa y viene con alguien, con un hombre misterioso. No sé quién es ese hombre. No sé quién puede ser, chicos. Dios mío, tengo que cerrar todo. Tengo que cerrar las ventanas. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero quién es ese hombre misterioso? ¿Será el payaso Azacel? ¿Ese de aquí? No, porque Paula no me ha dicho que sea un payaso. Me ha dicho que es un hombre misterioso. Son las 3. Son las 3 y 10 AM de la mañana, chicos. Ahora mismo es la hora más peligrosa. Tengo que llamar a alguien. ¡Y, Luke, tú no me ayudas con nada! ¿Qué quieres? ¡No quieres nada! Creo que voy a tener que llamar a H4, chicos. Yo no quería que H4 se enterara de nada de esto, chicos. Es que no quería que se enterara de nada, porque si no, ya me va a decir que es que Prometeo me va a regañar, porque Prometeo es el padre de Paula y como se entere que Paula está secuestrada y que la está vigilando una payasa loca, me va a caer a mí una que no vea si H4... Y no quería que H4 se enterase, pero se va a tener que enterar. ¡Luke! Vamos a ver. Chicos, es que Luke no me ayuda. Tienes que ayudarme. ¿Qué quieres? ¿Esto? ¡Este no! ¡Esto! ¡Quieto! Vale, vas a mirar a la de una, la de dos o la de tres. Chicos, tengo que adivinar antes de que llegue la payasa loca, quién es la persona que viene con ella. O bueno, creo que va a ser un poquito complicado adivinarlo. ¡Tengo que ponerles una trampa! ¡Ya está! ¡Una trampa! ¡Eso sí! Y chicos, ¿sabéis qué? Tengo algo para ponerles una trampa antes de que lleguen. El otro día, H20 trajo a casa una red gigante, ¿vale? Para cazar payasos. Y la voy a utilizar ahora mismo para cazar a la payasa loca. En realidad, la red no era para cazar payasos. La red era para ponerla en una zona de un huerto de H20. Pero yo la voy a utilizar para cazar payasos, chicos. Porque ahora cuando os la enseñe me diréis. Oye, Laura, pues sí que sirve para cazar payasos. Venid conmigo. Vale, seguidme. Un momento. ¡Ay, qué miedo, por Dios, la luz esta! ¡Ay, no se ve nada! A ver. ¡Ay, Dios! Vale. Hay luz. Chicos, mirad. Os enseño la red. ¿Qué es esto de aquí? ¿Veis? Es una red que viene perfecta para ponerla y hacer una trampa, ¿veis? Es que es perfecta. Encima es gigante que tú aquí metes un pie, se te queda ahí y es que es perfecta. Mira, y no lo puedes sacar, ¿veis? Es imposible. La cosa es que yo sola no voy a poder ponerla. Necesito ayuda de H20 y de H4, chicos. Necesito ayuda, pero ya. Lo que pasa es que son las 3 AM y tienen que estar durmiendo, así que tengo que despertarles y decirles que me ayuden. Ay, Dios. Vale. Tengo la red. Solo me falta despertar H20 y H4. Y eso voy a hacer. Así que, chicos, acompañadme. ¿Qué ha sido eso? Creo que se ha escuchado algo por ahí. Tengo que esconderme. Tengo que esconder agua. Tengo que escondo.